Dime en qué desconocido planeta Puedo encontrar la palabra necesaria El verso afortunado La caricia que te ate a mi piel ¿En qué paloma se anuda el tiempo? ¿En qué ola despliegas la distancia? ¿En qué surco? ¿En qué tierra? ¿En qué inmenso labrantío Sembraré la semilla que precisa tu alma? ¿Dónde hay aragua para tu sed? ¿Dónde enterrar la amargura? ¿Dónde la desesperanza? Si no sabes Permíteme solamente Esta realidad como un lirio Permíteme amarte Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!